Esencia de Sándalo Just tiene el respaldo y la calidad de nuestra compañía en Suiza con más de 85 años en el mercado, compartiendo bienestar con miles de personas. La esencia de Sándalo relaja los sentidos y despeja la mente. Su intenso aroma permite crear el clima ideal para estimular la líbido, reducir la inhibición y aumentar el deseo sexual durante los momentos de intimidad, ya que tiene la característica de estimular el erotismo y la creatividad. Perfuma sensualmente la piel durante largas horas. Es ideal para parejas que desean mejorar sus encuentros amorosos, desean romper con la rutina y reavivar la atracción. La esencia de Sándalo brinda un efecto equilibrante, ya que levanta el estado de ánimo y promueve sentimientos de seguridad y serenidad. Solo debes colocar una pequeña cantidad en tu tina para baño y podrás compartir con tu pareja un delicioso baño de inmersión. Disfruta los beneficios de vivir en armonía. Siente, vive y comparte bienestar.